El gobierno agregó hoy un nuevo ingrediente en el debate sobre el resultado en la votación que tiene en el limbo a las 16 curules para las víctimas del conflicto. Anunció que acudirá a todas las instancias necesarias si el proyecto no se declara como aprobado por el Senado. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, mantuvo la defensa del gobierno sobre la tesis según la cual las 16 curules especiales para las víctimas sí fueron aprobadas, con los 50 votos que recibieron a favor y le hizo esta advertencia al Senado, si no envía el proyecto para su promulgación. Lo que habría que hacer es demandar el acta mediante la cual se declara negado este proyecto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Desde Ibagué, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, señaló que con un equipo de juristas se están haciendo los respectivos análisis, pero que la última palabra igual la tendrá en otras instancias. Estoy seguro que cualquiera que se hace la decisión va a llegar al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Para el constitucionalista Rodrigo Uprimi, en la aprobación de una reforma constitucional no se debe hablar de la mitad más uno. Sino que se establece la mitad, que en este caso es 49.5 y se aproxima al número superior, esto es 50. De 99 senadores solo votaron 57, donde estaban los 42 restantes. Uno de ellos, el liberal Luis Fernando Velasco, con cuyo voto contaba el gobierno, se encontraba en el Pacífico y desde allí se refirió a su ausencia. No he faltado a una sola de las sesiones. Estoy muy apenado por lo que pasó ayer, un error de cálculo que asumo. Creí que el gobierno tenía los suficientes votos y un voto no les iba a hacer falta para evitar todo este debate, aunque yo creo que el proyecto está aprobado. Al igual que Velasco, otros dos liberales no votaron la conciliación, así como no lo hicieron tres del partido de la U, dos de Opción Ciudadana, cinco del Partido Conservador, nueve de Cambio Radical y los 20 del Centro Democrático. Hablamos con candidatos presidenciales sobre la polémica votación del proyecto que crea las 16 curules para víctimas del conflicto armado. Sus opiniones están divididas. No es correcta la interpretación del actual ministro del Interior, no es correcta la interpretación de la sentencia que se refiere a estos temas. Sí, en el equilibrio de poderes se reformó el concepto de mayorías para el quórum, pero no tocaron para nada el concepto de mayorías requeridas para la aprobación de los proyectos. De manera que yo me abstendría de promulgar eso. Lo que ha pasado en el Congreso de la República es patético. Ya usé bizarro para una manera, ahora para el Congreso pues será patético. Estoy anonadado para decir no puede ser esta forma de comportarse. No entiende lo que significa la gente, lo que espera la gente del país. Lo que se ha hecho es un espectáculo que no se corresponde con la responsabilidad. Lo que a mí me preocupa es la resistencia para que esta Colombia olvidada, la Colombia que ha sufrido, no tenga una voz en el Congreso. Yo no sé, aquí hay una cosa muy preocupante en Colombia, es una insolidaridad. Yo creo que era el momento en lograr una incorporación de estos territorios a la representación. Y la oposición fue muy estigmatizadora. Decir que todas esas son poblaciones que pertenecen a las FARC realmente es seguir en el odio.